Nos ocupamos ahora de la tragedia ocurrida en la provincia de Corrientes. Un choque frontal entre un micro y un camión que dejó un saldo de 10 muertos y más de 40 heridos. Estas son las imágenes de lo ocurrido esta madrugada cuando cerca de la 1.30 chocaron frontalmente un camión y un ómnibus. Todo ocurrió en la Ruta Nacional 14, unos 60 kilómetros de la localidad correntina de Paso de los Libres. De acuerdo con lo que informaron bomberos de la zona, el accidente ocurrió cuando un camión con acoplado cargado con piedras impactó de frente con el interno 812 de la empresa de transportes Crucero del Norte, que provenía de Asunción, Paraguay, con destino a la terminal de retiro de Buenos Aires. Según se difundió, el número de muertos suma 10, mientras que unas 40 personas fueron trasladadas a centros de salud de Curuzú, Coatiá, Paso de los Libres y Parada, Pucheta. Pedro Silva, director de una radio correntina, informó que son las localidades con hospitales de mucha infraestructura, por eso Gendarmería, los bomberos y la policía de Corrientes trasladaron a los heridos a esos centros. Aparentemente el camión se cruzó de carril ya que el conductor se habría dormido y añadió que las cabinas de ambos vehículos prácticamente se fusionaron a causa del impacto.